La historia de los vampiros se pierde en la lejanía de los tiempos remotos. Es sólo en 1870 cuando los vampiros comenzaron a organizarse. Vampiros inmigrantes se unieron en Chicago formando la sociedad Capa Nostra. Presidente Johnny Terrori. En Europa crearon el grupo Vampiro con sede en Düsseldorf. El primer presidente elegido allí fue el legendario Conde Drácula. Uno de sus hijos, el joven científico Werner Amadeus, trabajaba buscando una fórmula que permitiera a los vampiros resistir el sol. Después de largos y pacientes experimentos con perros vampiros, en 1905, el científico pensó que ya tenía la solución. Los ojos de todos los vampiros estaban sobre el genial científico. Su padre, en persona, experimentó con la fórmula un amanecer en Baviera. Ridiculizado y humillado, el joven Werner Amadeus tomó sus escritos a su sobrino Joseph Emanuel y partió hacia las Antillas. Su fórmula exigía grandes cantidades de ron y piña colada. En 1921, experimentó con su sobrino una nueva variante. Fue así que Joseph Emanuel creció bajo el sol tropical, alejándose irremediablemente de su tío, ignorante de los códigos vampirescos. En 1933, cuando el profesor von Drácula al fin estuvo seguro de que había dado en el clavo, la capa nostra amenazaba económicamente al grupo europeo. Y Cuba sufría la tiranía del general Machado. Joseph, como todos, luchaba secreta y ferozmente contra el hijo de perra y sin saber que él mismo era un vampiro, se vio envuelto en otra guerra. Una guerra sorda y cruel. Una guerra de vampiros. Una guerra de vampiros. Una guerra de vampiros. ¡Ay, darling! ¡Te lo hago, papilla! ¡Qué locurio! ¡A ver, a ver! ¡Ven, ven, ven, odio, odio, odio! ¡Vaya, compadre, usted ve siempre con el estilo macabro! ¿No les puede cerrar? ¡Vaya, papilla, a ver, empezamos, pero es por la policía. ¡Desgracias! ¡Horla! ¡Vamos! 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 ¡Llegaron! Wolfan, prepara la licuadora. ¡Fredo! Bueno, chico, que no lo veas. Hola, Joseph O como te dicen aquí Pepito Hola, tío Loco por verte Dijiste que vendrías temprano Y he tenido que mandarte a Bruno Ah, tenía asuntos, tío Vaya Veo que hay telarañas nuevas Bebe, sobrino, tú Vitamina mensual Chico, estoy tomando esa cosa Desde que tenía 10 años Todos los meses Ya no soy un niño para tomar Vitaminita, no voy a to Bueno, tío, gracias por todo y eso Otra vez para la calle El país está revuelto, Joseph La policía reprime a la gente sin preguntar mucho Es peligroso Lo sé, tío Quédate Tío, es que hay algo raro en esta casa Me da escalofrío Mira todo esto Impresiona Pasa meses encerrado en tu laboratorio Tienes que salir a tomar el sol Divertite un poco Ir a la playa Con el sol sabrosón que hay aquí Este ambiente La nostalgia Nostalgia por tu castillote en Europa La noche tormentosa La niebla espesa al anochecer Las ráfagas de viento helado La sellica Son cosas que has olvidado Pronto sabrás Quién eres, Pepito Joseph Amadeus Von Drácula La prueba viviente De mi experimento Lo mismo anda En las frías noches O bajo el ardiente sol Mi mensaje debe haber llegado A Dusseldorf Esta reunión Es para tomar una decisión Importantísima Aquí a mi lado Mr. Going Down Representante de Mr. Johnny Terrorism De Vampire Beaches Inc. Chicago That's right ¿Y por qué una reunión del grupo A las nueve de la matina? Una hora absurda Voy a Mr. Terrorism Quiere comprarnos el viejo castillo De los Von Drácula Y montar bajo él Lo que sería Dusseldorf Beach La primera playa Para vampiros Aquí En Europa That's right Pagaría La suma de mil dólares Joder Este tío está cachondeando Mil dólares Absurdo Pues esto Es un asalto A mano armada Nada detiene El progreso Señores Nuestras playas Han permitido A miles de vampiros En América Y pronto En Europa Disfrutar De la vida Sí, majo Pero una vez Que hayáis instalado La playa Tendréis el control De todo aquí Y como en América Mandará Mr. Johnny Deron That's right El gran terrore A la larga Controlará los vampiros del mundo O venden O la gran estaca Como representante De los vampiros españoles Me paso ¡Señores! Señores Como ven Vampir Bichín Nos tiene puesta La estaca En el pecho No precisamente En el pecho ¿To sell Or not to sell? Esta es nuestra respuesta La explicación De por qué No me afectó El sol a mí Está aquí En este frasco Es maravillosa Sí, señores Después de tantos años El viejo imbécil Lo logró Casaré por la mañana En ropa de esporte Casaré, mademoiselle La riguera Sin tener que estar tieso ahí En la puñetera caja Todas las mañanas Es deseo de Von Drácula Que la fórmula Se distribuya gratis ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Biejo cretino! Fabricaremos en exclusiva La fórmula Vampiso Nosotros le sacaremos el jugo a los colegas del mundo Y no esa bestia de Terrori ¿Y dónde está la fórmula? Lejos de aquí Es peligroso revelarlo ahora con Terrori acechando Iremos a buscarla personalmente Las cajas están listas para el viaje Señores, oh positiva, para la ocasión Alemán, la cláida Operator Demet Pencil Chicaro 6-5-0-0-0 Ok, boys, come on Ok, go, go, go A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Gracias! 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 Rayke was latterly Yoda. Foto kunwuk la ¿Qué dices Al? Puede ganar el 300% en un año, solo unos meses emas Al. Estoy esperando unos meses más hace tiempo, Johnny. No veo progresos con tus vampiros de Europa. Oh, Walt. Los europeos deben estar filmando ahora. No tienen otra alternativa. ¿Qué dices, Walt? Ok, Johnny. Te soltaré más jugo. Gracias, Walt. Me devolverás el triple en dos meses. No me disgustes, Johnny. Es un gran negocio, Walt. Buena suerte, Johnny. No me gustaría hacerte el proceso. ¿Qué te pasa, Smiley? ¿No sabías que estaba en medio de un negocio grande? Quería que aguantara un momento el negocio con Capone, boss. Es una bolsa de Coydown. Telefonía desde Alemania. Los europeos le dieron sold. No firmaron. ¿Qué? Nadie se había atrevido a eso antes. Parece que tienen en la mano una bebida antisolar. La fórmula del tal Von Drácula está en bla, bla, brua. ¿Dónde? Bla, 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 dijo, boss. En ese instante lo echaron al retrete. Pon Drácula. Ese viejo cretino dio con la fórmula. ¿Te das cuenta, Smiley? Estamos hundidos hasta el cuello. La gente se tragará el cochino antisolar y se irá a las playas verdaderas. A Miami, Acapulco, Baradero, La Habana. Eso es, Smiley. La Habana. El viejo Von Drácula está en La Habana. Oh, Copacabana, boss. No. Dijo, bla, 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 y no, bla, 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 bla. Usted siempre entendió mejor que yo esa plasta babosa, boss. Hay que destruir esa fórmula. Tócala de nuevo, Sam. Tenemos que hacerlo, Smiley. Ir a clavarle una estaca, metarle un cuchillo, o una bala de plata en La Pechuga. Que chequen los embarques provenientes de Düsseldorf, Alabama. Seguro, Pac. ¡Femera! Hay un ambiente general que si te encuentro no te aburro y es que dicen que hay un burro que se encuentra encaramado en lo alto del palacio, en lo alto del palacio, sí, señor, presidencial. Dicen que es malo ese animal y que con todo está acabando. La gente se está cansando, no lo pueden soportar. Y es por eso que en la calle y es por eso que en la calle hoy tú puedes escuchar. Vamos a tumbar ese burro, vamos a tumbar ese burro, si lo agarro bien que lo zurro, si él me agarra bien que me mata. Vamos a tumbar ese burro, vamos a cortarle las patas, si lo agarro bien que lo zurro, si él me agarra bien que me mata. Muy bonito, muy bonito. Pero fíjate, no vas a poder tocar más esa piececita. ¿Qué te parece? Está prohibida por atentar contra los principios de la democracia de este país. Sí, porque no me gusta, vaya, a mí, representante del gobierno constitucional de General Machado. Vaya, ¿qué te parece? Yo no te conozco de alguna parte, rubio. Si te oigo otra vez la piececita esa, prepárate, ¿oíste? Bueno, sigan disfrutando, caballero. Vamos, a tocar. Se me escapó un revoltoso por aquí. Procura que tú no estés metido en nada, ¿oíste? ¡Darruo! Nos fuimos. Mañana volvemos a intentar la Operación Trompeta, que como todos sabemos, fracasó anoche. ¿Anoche? ¿Eso fue el escándalo de anoche en casa del capitán? Exacto. Pero fue por un hombre que andaba con la señora. El Pepe. ¿Operación Trompeta es enamorar a esa pelua? Lola, tu misión como sirvienta de la casa del capitán será avisarnos cuando el asesino duerma. Sabemos que hay candados especiales en todas las ventanas y que no puedes abrirnos. Sí, 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 sí. La señora le abrirá a Pepe y entonces nosotros entraremos. Y le pasamos la cuenta a Levirro. No, compadre. Le caemos una caja fuerte. Ah, es una caja Brenton Simple. Las Brenton Simple son mi especialidad. Lola, ¿sabe que a Pepe no le gusta la señora? Lo hace por la revolución. Está buena la señora. La tigre. Muchacho. Muchacho. A las 22.00 en punto. ¿La veinticuanto? A las 10, caballero. Lolita. Lola, mi querubín. Lolita, mi amor. Tú sabes que solo te quiero a ti, chica. Misión. Manosearte con esa pelúa descarada. Misión secreta. Lolita, ¿eh? ¿Te vas a bajar conmigo antes de la bola? ¿Me caso contigo, Lola? Ay, Pepe, no me engañes. Mi negra, nos casamos. Pepe, mira que tú me haces sufrir. Es que me pongo celosa, Pepe. Muchacha, si no la voy a tocar. Es entretenerla nada más. Júrame que no la vas a tocar. Puro por nuestro amor. Y por tu madre. Mejor por los 14 hijos que vamos a tener, Lola. Ay, Pepe. Suéltala, desgraciado. Tu abuela, sapo. Lola. Pepe. La Vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Deja eso, chico! ¡Ay, chica, que todos los días con la puñetana con el tío! ¡Son las cinco y media! ¡Aquí estamos, boss! ¡Señor viajecido! ¿Y el equipo, Smiley? Todo en orden, boss. Está toda la artillería. Escopetas, lanza y stagas. Las pistolas y el rifle de Sharpie. Ok. Ahora vigilar las cajas que vengan de Doss. ¿Ah? ¡De Düsseldorf! ¡De Düsseldorf! ¡Ahora, ahora! ¡Sí! ¡Unas cajas para usted! ¡Tráigalas enseguida! ¡Al momento! ¡Va! ¡Va! ¡Te voy a poner un tirito! ¡Te voy a poner un tirito! ¿Cómo? ¡Eh! ¿Cómo dice usted? ¡Yo! ¡Sí, vosotros! ¡Diga mucho! ¡Oye, vos vamos a jugar! ¡No me digas! ¡Lleva! ¡Ahora! ¡Como que nada! 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 Bueno, en cuanto pueda, ¿eh? Tenemos muchos pedidos Es importante No se preocupe usted Le daremos prioridad Relámpago cubano Es rapidez Y eficiencia ¡Sí! ¡Adiós! Bueno, Diego Hablando del teléfono ¿Quién te lo iba a decir? En España no hay teléfono Ni nada de eso ¡Cállate usted a la porra, señor mío! Esta es por fin la gran noche Llegó el grupo Joseph sabrá que es uno de nosotros Un vampiro de pura sangre ¡Joseph! ¡Joseph! ¿Sales esta noche? Bueno Te necesito aquí en esta noche Tío, yo puedo Prométeme que volverás esta noche ¿Debo revelarte algo? Está bien, está bien Lo prometo Mandaré a Bruno a buscarte No, 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 no Juro que vendré esta noche Ya son las que se yo Cero cero eso Ahí está Pepito ¡Paraguero desgraciado! Estoy seguro Que en ese café están conspirando Mi capitán Bueno, sigue vigilando Que la cosa está mala Sí, mi capitán Este... La habitación del caballero está lista Está buena, eh Capitán Bueno, vete Dale que voy a dormir Dale ¡Paguata, paguata, paguata! ¿Qué ha sido, compadre? Mi amor quiere cariñito esta noche Oye, no estás brava, palomita, eh Bueno, tigre Esto es tuyo Pero no seas bestia, sos bestia Ahí dice, mira Use no o ox O sea, no usar garfio Recontra Y casi atraviesó en la caja Y a esta caja Mírala Dice Ahí dice aquí, mira Dis, side Y le has puesto al revés ¡Animal! Vaya, gallego Aquí has aprendido Otros idiomas y todo Vaya, usted a la porra Jefe Vamos a echarnos el último cubilete Antes de entregar Vaya, gallego ¡Gracias! 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 ¿Qué va? Es una Brenton, mi hermano. No, ¿y eso que son tu especialidad? ¡Shh! ¡Séganme, paparrote! ¡Ay! ¡Apíqueme, perrín! ¡Llegan de ahí! ¡Los papeles dire! ¡Peroa! ¡Peroa que me coja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para a ti es cranky, oíste! ¡Dale, compadre! ¡Lle! ¡Lo maté, tigre! ¡Lo maté! ¡Nada de nada! ¿Viste eso? ¡Punta, chico! ¡Mala mujer! ¡Te odio, te odio! ¡Y te odio, mala! ¡Te odio! ¡Después hablamos, mejita! ¡Dime, cabo! ¡Encontramos la cosa esta en el patio! ¡Es una sordina de trompeta, mi capitán! ¡Pede, bat! ¡Trompeta! ¡Lolita! ¡Para mí te moriste! ¡Pipirriqui! ¡Pepe! ¡Estás loco! ¡Tienes que esconderte! ¡Sigan ustedes! ¡Los veo mañana! ¡En el escondite número uno! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Váyanse! ¡Viniste, sobrino! ¿Qué rayos hacen? Tengo que perderme, tío ¡Un lío ahí! ¡No puedes irte ahora, Joseph! ¡Viene el grupo! ¿Quién? ¡El grupo! ¡Viejo conocido! ¡También puede venir a buscarme la policía, viejo! ¡Y si me agarran, quedo! ¡Joseph, no tiras! ¿Tú quieres que me maten de un tiro? ¡Los tiros no matan a los vampiros! ¡A no ser que usen balas de plata! ¡Ven acá! ¡Tú estás bien, tío! ¡Qué vampiro, ni qué ocho cuatro! ¡Soy un vampiro, Joseph! ¡Igual que tú! ¡No me crees! Este... Yo creo que debería descansar, tío. ¡Coño, tío! Ven, sobrino. Esta es tu capa, Joseph. La capa de tu abuelo, el gran Drácula. Y ese niño... Joseph no lo conoce. ¡No, no, no, no! ¡Estoy soñando! ¡No, no, no! ¡No puedo ser un vampiro! ¡Camino al sol! ¡Me reflejo en los espejos! ¡No chupo... ¡Sangre! Tú, a los cinco años... ...cuando llegamos aquí... ...eres un nuevo tipo de vampiro... ...gracias... ...a mi fórmula. ¡La bebida aquella! Concéntate un poco. ¡Siéntelo, Joseph! ¡Está dentro de ti! ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como tu abuelo! ¡Lola! ¡Lola! ¡Mujeres, eh! ¡No te preocupes! ¡Habrá muchas más! ¡No se resisten! ¡Tu abuelo tiene todavía el récord! ¡Incluso sin colmillo! ¡Ya las chupaba igual! ¡Je, je, je! ¡Dejó positiva! ¡Añejo, mil novecientos tren! ¡La mejor! ¡Salieron, boss! ¡Salieron, boss! ¡No sé, capitán! ¡Tarru! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tarru! ¡Tarru! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar un cafecito o algo, eh! ¡Tarru! con esto. ¡Arriba! ¡Reculando! ¡Ayeo! ¿Me está civilizando aquí en Cuba? Mira, os vais a la porra vosotros. ¡Jale, bloody shit! Que si no fuera por nosotros los españoles, andaríais con plumas en la cabeza y en el pulo y os llamaríais Anacaona, taínos, guanatavelles. ¡Vayote a la porra! ¡Várate, várate, várate, várate! ¡Várate, várate, várate! ¡Várate, várate, várate! ¡Achícalo, la vía! ¡No! ¡No lo perdono! ¡Ven, donenito, vete! Tremendo lío, caballero. Hay que salvar a Pepe. ¡Entrega rápida, eh! Son veinti pesos. ¡Por aquí! Creo que es una casona medio abatona. Son nuestros. Ok, Pepe. ¡Oh, boy! ¿Tienes estilo, hmm? Silencio. Necesito concentración. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Ha sido torturante! Joder, qué tíos. Caja sistemas nosferatus de calidad. ¡Echa hasta el co! ¡Un radio! ¡Oh! Queremos dar la noticia para todo el mundo. ¡Excelente idea! Hablaré por Radio Vampiro Internacional. ¡No, no, 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 no! Joseph, es la prueba de la efectividad de la fórmula. ¡No, no, 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 no! Tostadito, ¿verdad? Tenemos pensado un nombre. Este... ¡Vampisol! ¡Vampisol! ¿Me gustan? Estoy listo para leer la fórmula gratis para todos los colegas del mundo. ¡Cretino estúpido! ¡Quieto, profesor! Entréguenos el pergamino con la fórmula. ¡Gratis! ¡Haremos un imperio vendiendo Pampisol! ¡Trampa! ¡No lo harán! ¡Prefiero destruirla! ¡Bien, Bruno! ¡Aquí, maldóces! ¡Aquí, maldóces! El que se mueva recibe una bala de plata en la cabeza. ¡Doctor! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Sencillamente genial! ¿Es la fórmula que buscamos? ¡Sin duda! ¡Es increíble el uso de los ácidos cítricos! ¡Mmm! ¡Pero tiene un inconveniente! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, doctor! ¡Muy amable! ¡Esto es lo que pasa cuando los chicos listos chocan contra el gran Johnny Terori! ¡Gracias, doctor! ¡Te caigo! ¡Toco es un perfume. ¡Aquí, maldóces! ¡Gracias! ¡Mácí, ensuegos! ¡Murdóces! ¡Qu�ite! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Usted no agarra a nadie, ¡tarrú! ¡Candela con esto! ¡Vamos! ¿De dónde tú sales, Tigre? ¿De una graduación? ¡Terror! Aquí encontramos muestras de la fórmula. Te daremos algunas botellas si nos dejas ir. ¡Es la única manera de salvarnos todos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir directo a Duzelda! ¡No se encuentran otra vez! ¡Los liquido! ¡Trato hecho! Esta es Radio Vampiro Internacional. Los dos grandes grupos financieros vampiros no se han puesto de acuerdo sobre la fabricación del nuevo Vampisol. La situación se tornó candente en la reunión efectuada hoy aquí en La Habana. Seguiremos informando en las próximas horas. ¡No! 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 Una cancioncita ahí. Tienes que salir del país o te matarán. ¡Vamos a conseguir un yate para que salgan del país! Te van a matar, Tigre. ¡No! No me voy a ninguna parte. Tengo un asunto que arreglar, caballero. Cuando vean a Lola, díganle, díganle que la quise mucho. ¡Ah, compadre! ¡Déselo a Tomemos! ¡Está en el escondite número uno! ¡Si te decides! ¡Vamos a estar en el escondite número dos! ¡Oye! ¡Te van a matar, Tigre! ¡Las balas no matan a los vampiros! ¡Ah! 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 Ya tienes! ¡Alguien más disfrucha el vampy zón! Joder. Esos americanos se gastan las pesetas en técnica. Pero nosotros tenemos a Bruno! Bruno conoce los lugares que frecuenta Joseph. ¡Ánimo! Esta noche es nuestro... Alá veta con los turistas aquí siempre están achicharrándose en la acera de los bobos. Eh ¿Y cuál es la acera de los bobos? La acera de la sombra, compa Compadre, usted de verdad es primo de Angulo ¿Cuál Angulo? El tipo está en el café Ten cuidado, mi hermano Lola, cálmate ¿Dónde es tu parte, mera? Seguro que te llama Nosotros vamos a los del yate y regresamos Díganle que lo quiero Que no me dejes sola Esto parece una novelita de radio, caballero Ahí sale el perro, sale, anda Ese perro maldito Óyeme, que siempre está tratando Regimundo Tú tendrás un cigarrito ahí, Regimundo No hay nadie, boss Pero regresará No ha empacado nada Chapi Cásalo desde la azotea Toma un poco de fórmula Por si te agarra el amanecer Ok, boys Nosotros allí Mira, esos papeles tienen que aparecer Estoy aquí para eso, para que nadie sospeche del lío Sigan buscando, Tarru ¡Eh, birro! Llegó tu hora ¡Para el igre, ese tipo! ¡Abajo la tiranía! ¡Tarru ¡Ah! ¡Ay! ¡Joseph! ¡Abajo la tiranía! ¡Ah! ¡Shit! ¡Losy cat! ¡Vende nanitos verdes! ¡Rey del mundo! Tú no tendrás un cigarrito ahí, Rosio ¡Scram! ¡Scram! ¡Manchi! ¡No gasté todo el agua, chico! ¡Eh! ¡Dame la fórmula, muchacho! ¡Te haremos millonario! ¡Bien! ¡Bien! ¡Regístralo, Bruno! ¡Atención! 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 ¡No me va a ver! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mijito viejo! ¡Como se acabe el agua! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Lola! ¡Pepito! ¡Lola! ¡Pepito! Es un arañacito, bobo. Me duele, Lola. Pepito. Su madre, un vampiro. Soy Lola, soy un vampiro. ¡Sapi no tira! ¡Sube, Fein! ¡Desconsiderado, me he criado! No me importa, te amo. ¡Manchi! ¡Acabaste con el agua, desgraciado! ¡Macho abusador! ¡Asasino! ¡Asasino! ¡Desgraciado! ¡Asasino! ¡Asasino! ¡Ambulante! ¡Come on, boys! ¡Pepe! ¡Es reunión! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Visa, Leonardo! ¡Quietanse! ¡Quietanse! ¡Esto, joven, esto! ¡Todo! ¡Tú estás en la lista! ¡Procura que aparezcan! ¡Micky! ¡Ambulante! 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 ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Como tú y yo! ¡Vaya, vaya! ¡Caramelo a este capeteo! ¡Pone, dime, dime! ¡Ay, Pepe! ¡Si es romántica! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡En el nombre de Dios! ¡Ay, tú tío! ¡Ese es el chivado del Capitán! ¡Qué película! ¡Quieto, Bruno! ¡Yo le hablaré! ¡Policía! ¿Dónde está el teléfono? Rey del Mundo, tú no tendrás un cigarrito ahí, Rey del Mundo. Uno nada más compara. ¡Oye! ¡No te pongas bravote! ¡Oye! ¡Quinta estación! ¡Pon mi ojete con el Capitán ahí, chico! Escúchame, muchacho. ¡No la daré a nadie! ¡Dímelo! Capitán, el PFS y su criada Lola están aquí en... Muchacho, ni lo intentes. ¡Dámela! ¡Te haremos rico! Prefiero destruirla. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Caballero, esta película tiene que estar encendida! Joder. Se hizo lo que se pudo. ¡Se acabó! ¡Ya suelta eso, bestia estúpida! Y prepáranos las cajas para Dusseldorf. Se presume, entonces, o más bien, me temo que... ¡Vendemos Dusseldorf! Y Milán, y Madrid, lo que sea. Eh, jugamos algo, ¿eh? Cubanos no, por favor. Saben a azúcar. Y, eh... Muchos son... ...negros. Turistas. Vale. Y siempre están aderezados con whisky. El escondite número tres está cerca, Lolita. Smiley. ¡Ay, que jamás! ¡Ay, Capone! ¡Ay, tiempo, Paz! ¡Allí está, Paz! ¡Ay! La cosa está mala, caballero. ¡Ay, Pepe! ¿Y si alguien me va a entrar en una posada? ¡Deme la habitación, rápido! ¡Rápido, arriba, vamos! ¡Suba, suba, suba! Cinco horas, cucarachas de maní... ¡Maní! ¡Maní, maní, maní, no se va! ¡Cacero y cano, ya puedes empezar a dormir! Cinco horas, cucarachas de maní... ¡Indignante! ¡Egoísmo! ¡Má, qué quiere! ¡Qué quiere! ¡Y no alcanza, qué! ¡Y no alcanza, no alcanza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bufalo, vi! ¡Qué va! ¡Ni se mueve! ¡Ayúdame, dona! Mi amigo y yo necesitamos una habitación... ¡Están grandes aquí, descarados! ¡Esto es para parejas normales, no para freudianos como ustedes! ¡Pasiles sinvergüenzas, descarados que son! ¡Están aquí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, tíganme! ¡Ahí, tíganme! ¿Viste qué viste? ¡Mira ahora los tríces! ¡Nos salvamos, Lola! ¡El escondite número tres está allí! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Ay, bebe! ¡Mira, bebe! ¡Ay, bebe! ¡Ay, bebe! ¡Ay, bebe! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Los agarré! ¡No tienen escapatoria! ¡Baja desgraciado o los mato! ¡A ella y a ti! ¡Piedad, Darlene! ¡Los agarré! ¡Los agarré! ¡Los agarré! ¡Los agarré! ¡Vengo sígana hábitos! ¡Es foster . Algo grande pasa, Lola Yo vendo enanito verde Sonados por medio, Redermuno Yo pensaba que ustedes mordían En el cuello En las películas, my dear Voy a ver si están en el café Toma el teléfono, por si acaso, Lolita ¿Tú has visto a mi gente? Se fueron tempranito Eh, mirad al inglés Tiene a la mulata ¡Eres puerco, marrano! ¡Me dejas por la pelúa de cara a este! ¡Toma! ¡Así que yo soy la única! ¡Tome! ¡Me estás con maillado, my fair lady! ¡Tome! ¡No! ¡B Woah! ¡Uuuuuh! ¡Pepito! ¿Sí? ¡Pepe! ¡Pepito! ¡Pepe! ¡Pepito! ¡Lola! ¿Qué pasa? Oye bien, Joseph. Te esperamos en casa de tu tío. ¡Con la fórmula! ¡Quita de ahí tú, emirro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No tires! ¡No tires! ¡Viva la revolución! ¡Abajo! ¡Espira, no! ¡Los europeos tienen a la chippa del chippo! ¡Jajajajajajaja! ¡Asesino! ¿Asesino de qué, chico? ¿A un perro no más? Sí. Un perro con zapatos. ¡A casa del tío! ¡Go, go, go! Vamos en dirección contraria, Smiley. No, boss. Conozco el camino. ¡A casa del tío! ¡Europa! 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 O positiva. ¡Hijos de perra! Interrumpimos esta divertida comedia para avisarles que en unos instantes daremos noticias de última hora. Bueno, Joseph. Entréganos el pergamino. ¡Estamos apurados! ¡Suéltala! 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 ¡Sácala, Bruno! ¡Que se vaya libre! ¡Suéltala! ¡Continua tú, Rubio! ¡Cámalo! ¡Cámalo! ¡Está maldita cosa! ¡Hija! ¡Suéltala! ¡Maldita cosa! ¿Qué pasa? Un hombre que está herido de bala por la policía Terrori, quizás podamos llegar a un acuerdo ¿Se la dejo tener, Buzz? Ok, Rubio, bebe tu última copa Te llamaste O positiva Claro, debes saber al rayo, ¿no? Hermana, dijiste que lo hirieron La policía del tirano Con balas de plomo Claro Muy buen chiste Tenga su fórmula Este tipo no es un vampiro He perdido a mis mejores hombres por esta cosa ¡Humano! Mariquita, abusarán Buzz, no capto la cosa El Rubio ha bebido tanta fórmula que odia chupar gente Odia la sangre No mereces una estaca ni una bala de plata ¡Humano! La policía se encargará de ti Llama a la policía, Smiley ¿Cómo la anunciarán? Deje de ser vampiro ¡Tome vampiro! ¿Policía? Pepiro, en casa de su tío Yeah, right Dispatchalo, Smiley Te espero en el auto ¡Ay! Te lo advertí, Johnny Es que... Te fuiste sin pagar, Johnny No compraste, do some, car Un momento, Al Un momento, Al Esa fórmula, Al Turismo con mi dinero Eh, Johnny El proceso, no, Al No, Al No, no, Al La gran estaca Es, Smiley En el pecho, Al Ya íbamos a liquidar al asunto, Al Radio Vampiro solo habla de eso Yo lo veo así Mr. Tapón Tapone Mr. Tapone No tomar la fórmula siempre Si no En invierno mi playa sub En verano mi vampi sol Vampi sol Vampi sol Tan tan Me gustas, champ Come on Hablaremos en el ferry La policía Pepe Pepito Pepe ¿Dónde te dieron? Tire Apaguen esa porquería, compadre Se cayó machado, Pepe Toca algo ahí, Pepito Caballero Háganme un favor Espérenme No importa Me la sé de memoria Mi tío Wolf Ustedes, gratis La letra de mi canción Es la receta para fabricarla En noche de luna llena Mezclar con gran precisión Dos onzas de hierbabuena Y un huevo de camaleón Echar tres onzas y cuarto De azúcar sin repinar Un corazón de lagarto Y una pizquita de sal ¡Miglio de puta! Y petagramos añada De sangre de colibrí Con mucha piña colada Y un toquecito de ají Debe agregar sin temor Extracto de tiburón Extracto de tiburón Lo pasa por batidora Un medio litro de ron Todo se debe colar En un colador de tul Luego se pone a enfriar Hasta que se ponga azul ¡Miglio de puta! Cuando mi nena me aprieta Que bien suena mi trompeta ¡Miglio de puta! 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 Ya podemos chupar a cualquier hora gracias a Pepe, así que cuando venga a la playa, cuidado, ese junto a usted puede ser un vampiro. ¡Gracias por ver el video!